¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fan, vad många nijat att bli! Aj, jafan jag kan nu! Aj! Marekna det va... Jag skulle köra en låt som handlar om kapitalismen kan man väl säga och att sitta och titta på hur andra bor fint ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Era es quien le hizo 500 danos para mis guayas! ¡No quiero nada de que te sellas! ¡Ahora, vamos a ir! ¡Egala Värden! ¡Ullmorna valltar, vintigón! ¡Oye, la madera vallan! ¡Sommeras a nuestras ganas! ¡Oye, la madera vallan! ¡Ullmorna valltar, vintigón! ¡Oye, la madera! Oh, que le hella es mi amor Oh, que le hella es mi amor Si te llame el día de hoy Te llame el día de hoy Yo que le hella es mi amor Oh, que le hella es mi amor Oh, que le hella es mi amor Oh, que le hella es mi amor Si te llame el día de hoy Yo que le hella es mi amor 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 Oh, que le hella es mi amor Oh, que le hella es mi amor ¡Sagoland! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí! ¡Gracias! 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 Tack! Nu ska vi avrunda det här med två stycken gamla låtar, politiska låtar, som tyvärr är ännu mer aktuella nu än när de sk someflar på 90-talet. Den första låten, den handlar om EU, och de som på den tiden hette EG. Och varför det... Jag förstår inte varför det har blivit Högerns privat fråga att vara skeptis mot globaliseringen. Para mí, es como... ... una gran cosa. ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Täljeo! ¡Gracias a Täljeo! ¡Gracias a Täljeo! ¿기를 arcar un día algún otro? ¿La nota de que se hizo? Ya llegan a mi época en el momento, cuando trabajé en Täljeo. En gallén toma fue un rubro que... ¡Sí, era el único que hablaba! Es una del día, cuér�도 un lento. ¡Has contado! ¡Tenkles que ser que hay que poder sugarar porque hay alguna vez en la actual! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En lugn låt kommer här om en drömd historisk tid där allting var väldigt bra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.